Saludos, las portadas de los periódicos para hoy lunes 15 de julio del 2024. En noticias locales, persiste el atraso, peor que antes, el programa de verano de educación especial. La falta de asistentes de servicios, conocido como T1, provocó rezagos importantes en los servicios, a lo que se sumaron problemas con la contratación de porteadores escolares, según denunciaron los padres, y reconoció el mismo propio Departamento de Educación. Universidad de Puerto Rico pone se vende a sus propiedades. Desde 1930, el primer centro docente del país es el custodio de estructuras y terrenos sin herederos en Puerto Rico, pero enfrenta dificultades tanto para su registro como para ponerlas a disposición de quien las necesite. Elección a comisionado residente en la delantera William Villafañé. A tres meses y medio para las elecciones generales, el candidato del Partido Nuevo Progresista domina con un margen de 11% sobre su principal contendiente, según la encuesta realizada por Gatiel International. Para decisión 2024, la unión de medios compuesta por el vocero de Puerto Rico, Guapa Televisión y WKQ Radio. Tres monjitas observa de cerca el conflicto laboral en Suiza, Daly, y pesimismo ante el panorama económico de la isla. En noticias internacionales, buscan armar el rompecabezas. ¿Qué motivó a Thomas Matthew Cruz a matar a una persona y herir a otros, incluyendo a Donald Trump? Revisan las fallas de seguridad tras atentado contra Donald Trump. Pesquisa independiente sobre atentado. El presidente Joe Biden ordenó una investigación sobre el intento de asesinato de su contrincante, Donald Trump. Trump llega a Milwaukee para la Convención Republicana y Puerto Rico estará representado por 23 delegados republicanos. En notas de farándula, se casan Michelle López y Yadier Rivera, la modelo y presentadora de televisión, contrajo nuscias con el jugador de béisbol el pasado sábado. El actor JC Martínez está complacido con su interpretación de un padre soltero en el programa de Raymond y sus amigos. Y en los deportes, nos fuimos para París. La selección ya emprendió su ruta hacia las Olimpiadas 2024 y Argentina repite como campeón de la Copa América. Argentina se impuso a la selección de Colombia en tiempo extra del encuentro final del torneo celebrado en los Estados Unidos. Y España conquista otra Eurocopa al vencer a Inglaterra. España retornó al trono del fútbol europeo por cuarta vez al derrotar dos goles por uno a Inglaterra. Y hasta aquí, las portadas de los periódicos para hoy lunes 15 de julio del 2024 y deseándoles a todos ustedes un feliz comienzo de semana. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.